Música Tachala se pregunta ¿Cómo es que yo A sus ojos la persona más corrupta del mundo Pude atravesar el último bloqueo? Trata de De entender qué clase de truco usé Pero la respuesta a eso Es que yo no usé ningún truco Lo hice Yo mismo Por méritos Sin defensa Desnudo Y sin armas Me ofrecí A mi propio juicio Mi genio es incomparable Tanto así Que después de lo sucedido Y habiendo retomado el control de Wakanda Tachala y su hermana Se dirigieron hacia Richards Y a sus allegados Para que trataran de entender ¿Cuál era mi plan Original? Pobres y patéticos Pequeños de mente Ni Tachala ni Richards Están al nivel de mi incomparable genio Y no después de que yo tuve El favor Del mismo Dios que Tachala Ama Y cree Que es este lugar Tú estás En ningún lugar Este lugar no existe Tú No existes Yo miraré tu alma Victor Von Doom Si me mientes a mí Si tu corazón es impuro Si tus motivaciones Están manchadas Por ambición o odio Lo sabré Yo soy Bast Dios gato de Egipto Dios pantera de Wakanda Miénteme a mí Doom Y voy a devorarte vivo Sé quién eres Y sé que cuando caminé A través del arco Perdí el derecho a mi vida Pero conoce esto Te doy a ti lo que no le he dado A nadie más Abro mi mente Y corazón Junto con mi alma Hacia ti ¿Es esa valentía O arrogancia La que pone tal acero En tu voz? Ninguna de las dos Es fe Sé quién soy Y qué soy Mira mi alma Dios gato Mira y ve la verdad De lo que es Doom En el mundo de los mortales Ellos tratan de entender Cómo manejarán su siguiente movimiento Cómo van a rastrearme Cómo encontrarán su más preciado tesoro Richards Ese patético ególatra Me consideran el enemigo de todos Pero en un momento Se darán cuenta que no lo soy Puedes contar los innumerables muertos Que han perecido por tus sueños Puedes corresponder el daño Que le has hecho a aquellas que odias Y a los que amas Tú eres un monstruo Doom Y aún así Sabiendo que todos tus crímenes Serían expuestos ante mí ¿Tú entraste al arco de pureza? Mi historia no es diferente a la de Wakanda Dios gato Conozco lo que tu gente ha hecho Para sobrevivir Tú hablas de daño De muerte ¿Qué son esos para reyes y dioses? Son los efímeros dado producto del destino ¿Destino? ¿Comparas tu ególatra ser Con las batallas luchadas para defender una nación? Por supuesto que sí Has mirado profundo Dios gato Pero no lo suficiente profundo Mira mi alma ¿Un rastreador de vibranio? Eres demasiado predecible Richards Tú y T'Challa se rompen la cabeza Pensando cómo es que me van a encontrar La respuesta es más simple que eso Yo huiré hacia ustedes Porque yo no tengo miedo ante nadie Mis métodos están hechos con un fin No son diferentes de cortar la maleza Para dejar que una orquídea crezca Aquellos que se paran en el camino de mi visión Se me oponen porque me temen Pero más que eso Temen lo que represento El cambio ¿Sabes por qué desprecio a Richards? ¿Por qué desprecio a T'Challa? Porque ni una sola vez Han manejado lo suficiente La arrogancia de su propia pretensión De superioridad Moral Como para intentar ver lo que yo veo Ni una sola vez me han preguntado ¿Por qué, Victor? ¿Por qué lo haces? ¿Tú quieres saber por qué? Yo lo hago Por amor Compara mis crímenes en contra de lo que la humanidad se hace a sí misma Y soy un santo Los homo sapiens son una especie predadora Es lo que nos llevó a bajar de los árboles Y es lo que finalmente nos reducirá a una nota histórica de la historia del cosmos Yo soy más que un científico Más que un despot hambriento de poder como Richards Y los otros que me pintan Yo soy un hechicero He mirado el futuro He visto como una acción violenta tras otra Hace girar el mundo hacia un futuro donde todo lo que queda en la tierra Es una ceniza quemada Cada vez que he mirado al futuro Eso es lo que yo he visto Cada vez Menos una En un posible futuro La humanidad se ha unido Curas para todas las enfermedades son encontradas Conflictos globales terminan El hambre es exterminado Y la educación es universal Nadie Va Sin apoyo En ese mundo hay leyes Romper aunque sea la más mínima de estas Es sufrir castigo inmediato y terminar Después de un tiempo Nadie se atreverá a ponerle las manos encima a los inocentes O cometer un crimen de odio O robar el pan de la mesa de otro Desde diez mil futuros he visto A cien mil Y solo en uno Es donde la humanidad finalmente se une Y florece Sobrevive Solo en un mundo En un mundo Unido Bajo Doom Por fin encuentro mi ubicación Pero Les demostraré por qué meterse con Doom Es prácticamente una sentencia de muerte Tú masacrarías a millones para salvar a billones Tú reescribirías la historia Destrozarías naciones Dejarías que te Llamaran un tirano y un asesino Todo para satisfacer tu sueño De un mundo bajo tu regimiento Y aun así Tú crees que este es el único camino Para la salvación de toda la humanidad Tú crees eso con todo tu corazón Todo lo que has dicho Todo lo que has hecho Tus conspiraciones y planes retorcidos Todo sirve A ese único objetivo ¿Verdad? Yo también he visto Millones de futuros alternos Yo también he visto El único camino que lleva un mundo sin maldad Sin dolor Sin necesidad Y aunque mi propia alma llora Ante la negación Debo actuar Acorde a la verdad Aunque tus métodos Son abominables y viles Tu intención Victor Von Doom Es la más pura que haya visto Has pasado la prueba El vibranio es tuyo Llévatelo Haz con él Lo que creas que es mejor Para todos Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana